Otra vez Molina, se fue para la derecha ahora. Vete el bochazo largo para Badaloni, linda pelota para Badaloni, domina Badaloni, va por el primero, Badaloni al arco, tapó el arquero, ¡oh! ¡Del Matador! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! ¡Gol! ¡Del Matador! En el amanecer del partido, un pase bárbaro de Molina, la corrida de Badaloni, el control, remate con la pierna derecha y en el arranque nomás al minuto y medio, ¿qué es Tomás en esta noche? ¡Es Tomás, Badaloni! ¡Gana Tigre, uno sigo!